Ya estamos en vivo y en directo, les voy a aclarar a todos que ella se somete, digamos, a un cuestionario, pero nada que ver con el tema de la actualidad, así que les pido por favor que empiecen a preguntar, pero que pregunten de lo que tiene que ver con su vida, con sus cosas, nada del otro mundo, y también les aviso a todos, no me van a decir che, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está Darman? Ahí va. Bueno, empezamos con la gente hola amigo, me dice, bueno, ese es un amigo mío, meme de Salta, saluda a la gente de Salta ¿no? Se empiezan a medir todo el mundo. Un beso a la gente de Salta, estuve de gira ahí, la verdad que hermoso. ¿Con qué estuviste de gira? Con la casa de Bernardo Alba Ah, qué buena estuve esa, ¿no? Espectacular Bueno, la gente empieza a saludarte. Hola a todos. Empieza a saludar a todos Reitero, ¿cómo llevas la vida de casa? Muy bien meme, haciendo los deberes. Muy bien, meme, muy bien, la verdad que ya convivíamos, pero la vida de casada es espectacular, tengo un compañero hermoso, así que muy contenta Bueno, buenísimo. O sea que él todavía no se arrepintió. No, todavía está en casa Mirá, gente de Embalse de Córdoba. De Córdoba también, estuve en Carlos Paz y también haciendo gira por Córdoba y me encanta ¿Amas mucho la actuación? Me encanta, sí, me encanta ¿Y cuándo sentiste esa vocación por actuar? No, empecé a los 8 años como una diversión, la verdad, no sabía que podía llegar a hacer un trabajo y después me di cuenta que era un espacio en donde yo me sentía feliz y podía hacer algo que estaba bueno, entonces, nada, empecé a estudiar. ¿Y hubo un momento que dijiste, che, esto es realmente lo que yo quiero? Siempre me gustó mucho, pero cuando hice el unipersonal, que fue tener que bancarme una hora y media sola bueno, con Mariano Vicain, que era el actor que me acompañaba, pero sí como llevando poniéndome en los hombros un espectáculo, dije, bueno, puedo hacerlo lo fue muy bien, entonces dije, bueno, como seguir en este ¿Y ese unipersonal elegirlo fue difícil? La verdad que fue escrito por Erika Halvorsen y parecía como que lo hubiera escrito yo, o sea, era terrible, ella es amiga mía igualmente, pero estaba tan bien escrito y parecía hablado por mí, entonces no me quedó otra que hacerlo, la verdad es que lo disfruté muchísimo Me alegro mucho Bueno, saludos, Creal Rodríguez Gracias, Nora Bueno, lo que estamos haciendo es que se está animando a este desafío de conectarse en directo, por lo tanto tienen que hacer preguntas, mira gente de Paraguay Saludos a Paraguay Mucha gente de Córdoba Hola de Rosario también Mirá, está linda cara lavada Ay, sí, es que me agarró así, me tocó el timbre de mi casa, me sacó de mi casa, no me dejó ni un maquillaje, nada Pero te gusta estar así cara lavada Yo siempre estoy así, o sea, cuando me buscas afuera de los canales es porque vengo toda revocada de recién de venir una nota, pero si no, siempre se van a encontrar con esto No, aparte de tus fotos, así por lo general son siempre, muchas tonos así cara lavada Sí, re, todas las fotos que yo me saco, si no salí de un canal son así Me preguntan, ¿para cuándo la tele? Ojalá, ojalá, la verdad es que sé que... ¿Qué te gustaría hacer en la tele? Me gustaría hacer ficción, sé que si haces ficción haces solamente eso Mirá, pará, pará, la pregunta que te dije que te iban a hacer ¿Qué? Hola, ¿cuándo vas a ser mamá? Y seguro el año que viene, seguramente el año que viene Tengo ganas, pero primero tengo algunos proyectos laborales que no puedo estar embarazada y también quiero darles la prioridad a eso y no tengo apuro de nada ¿Qué vas a hacer con el vestido de novia? Me preguntan Lo tengo que mandar a lavar que todavía no lavé porque la parte de abajo es un asco y después lo guardaré Sí, pero ¿para qué lo vas a guardar? Y no sé, de recuerdo No, porque por ahí decían, no, el día de mañana, si tengo una hija y la hija, mi hija lo quiere usar Es hermoso mi vestido y sigo muy enamorada, pero mi hija, si es que llego a tener una hija va a poder elegir el vestido Capaz es una antigüedad de poderle ser vestido, le parece horrible, típica que después siempre lo de las madres a uno le parece horrible Hay una pregunta que la vamos a tachar ahí, hay una que están haciendo ahí, no, no va a esa pregunta Bueno, gracias, muchas gracias Algunos dicen fuerza, ¿no? Fuerza Fuerza, vamos Te felicito por los casamientos también, o sea, yo las repercusiones de mi casamiento no lo puedo creer Hace un mes que me casé y me siguen por la calle, te felicito, como una buena onda Es que la noticia que va a tapar el casamiento es el bebé Y pero falta, van a estar hablando un año el casamiento entonces, cuidado Y es que dice, ¿quiere ya o no? No, es que no tenemos apuro en realidad Me parece que eso es más de la gente que cuando te casás, cuando tenés un hijo, cuando tenés el primero, quieren el segundo Como que nunca la gente está conforme Hay una que dice, yo tengo el vestido de mi mamá hace 46 años Ah, ¿viste? Bueno, lo voy a guardar a ver si mi hija piensa que tuve una elección buenísima o si me odia ¿Algún día vas a confesar y a contarle a la gente que te casaste gracias a mí? Yo ya lo confesé, lo tenía una nota, no sé si lo habrán puesto al aire No pasa nunca, lo ha dicho en la corta No, pero sí, te agradezco total Fui el primero que empezó a hinchar las bolas con el casamiento Sí, de hecho le dije, me dijo, ¿cuándo te vas a casar? Digo, encargate vos, anda a hablar con Andrés, fíjate que podés hacer y lo hablaste Sí No en cámara, porque se muere, pero... Flaco, ponete las pilas, casate Y te dijo, en cambio un año, tal cual Sí, tal cual Pablo, así que lo que quieran se lo piden a alguien, un año les llega Bueno, veo que hay muchos saludos Saludos a la gente de la costa, Santa Teresita Besos a Santa Teresita Había también gente de Uruguay que te estaba saludando Besos a todos, muchas gracias por estar ahí Bueno, y mucho que te dice adelante, fuerza Gracias, muchas gracias, de verdad Bueno, gente saludable Mendoza, qué lindo ¿Pablito soy el cupido? No, no, no Yo ya tenía ese novio, pero el tema del casamiento fue Pablo Sí, yo le metí, digamos, ficha Presión Una 45 en la cabeza, elige flaco, casate y listo Perfecto, está muy bien Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos que se entraron Muchas gracias, les mando un beso grande, grande a todos y gracias por conectarse Vale, listo, gracias a todos